Es una fundación, una fundación social y lo que hacemos sí es trabajar con gente que está en estado... Te muestro un segundo, ¿no? Vamos a los estandamentos informales y lo que hacemos es los estandamentos informales que son lugares donde no tienen dos servicios básicos. Son una organización no gubernamental. Así es. Y bueno, esta gente no tiene cloacas. ¿Tenés un folleto de ustedes que va a llevar? Que se va a entrar a laburar. Ahí va, te encuentro. Entra a techo.org Y ahí te parece que hay mucha voluntariedad al camino y hay distintas formas de ayudar. Dale. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.